Aquí estamos listos, tomando desayuno con los gnocerontes, iniciando esta jornada donde van a poder reencontrarse con los visitantes de Winsor, tras una larga espera, Ignacio, fueron meses duros, no solamente los que han venido ahora estos dos meses y medio, sino que el año pasado se acumularon también grandes cantidades de días cerrados. Sí, efectivamente hemos sumado 320 días, siete meses cerrados el mes pasado, dos meses cerrados ahora y todos los fines de semana. Winsor estuvo algo así como tres o cuatro semanas en fase tres, que nos permitió abrir el fin de semana, que es cuando la gente viene a los zoológicos, incluso en verano. Así que la verdad es que somos sobrevivientes de esta pandemia, pero bien, no nos ha faltado nada, nuestros animales, comentábamos, están con un poco frío porque su dormitorio es con calefacción. Ese tipo de cosas en tiempos críticos uno es lo primero que tiene que empezar a cortar en el fondo, pero aquí el bienestar de los animales, gracias al apadrinamiento, gracias al apoyo que hemos tenido en condicional, de muchas personas, de algunas instituciones que también nos han ayudado, hemos podido sobrevivir y ahora estamos muy atentos a partir nuevamente, esperamos estar escribiendo el último capítulo de esta penosa tragedia que ha sido el coronavirus. Ignacio, ¿se dio un vínculo muy especial con los visitantes del zoológico? Muchos apadrinaron animales, lo que significó también un vínculo y un apoyo económico al zoológico y un vínculo también que los va a ligar al zoológico para el futuro también. Indudable, la verdad es que este periodo, como digo, dramático, no solo para el zoológico de Wynn, yo diría para todos los zoológicos del mundo, el próximo martes partimos a un encuentro latinoamericano en zoológico donde hemos sido pioneras en varias cosas, en realidad hemos tenido la suerte de poder hacer ensayos de qué hacer en tiempo de pandemia, nadie estaba preparado y el tema de los apadrinamientos ha sido, creo, único a nivel latinoamericano, la respuesta que hemos tenido de nuestro público, lo que habla de que si bien hemos perdido mucho en todo sentido, hemos perdido equipo humano, hemos perdido posibilidades de crecimiento, pero lo que nos hemos perdido y hemos ganado de forma muy importante ha sido el cariño de nuestros, hoy día, incondicionales. Estos padrinos nos han permitido mantenernos, estuvimos prácticamente dos meses viviendo la caridad, no teníamos todavía los créditos, hoy día todavía tenemos saldos de estos créditos del año pasado y estos apadrinamientos han sido lo que de alguna manera nos han mantenido y no solo en lo económico, sino también en lo sentimental, en lo emocional, sentir el apoyo de tanta gente que está preocupada de nuestra situación ha sido realmente muy reconfortante. Vamos a lo práctico, hoy Wynn Sose vuelve a encontrar con su gente, con los visitantes, lo van a poder hacer en las condiciones del coronavirus, ¿no? Comprendo la entrada por internet, aquí no hay boletería y con reserva de obra también. Sí, efectivamente, y eso es una cosa que ya llegó para quedarse, o sea, el año pasado, a partir de septiembre, cuando empezamos a abrir, las primeras semanas, en realidad, después de siete meses la gente encerrada estaba ávida por venir y tuvimos un público súper interesante las primeras dos semanas, diría yo, donde se copaba esta capacidad que hoy día es bastante limitada y nos dimos cuenta de que si alguna vez en la historia tuvimos problemas en las vacaciones de invierno por filas muy largas, porque la gente no compraba, teníamos 20% de gente que compraba su entrada anticipada, hoy día es el 95%, porque la gente sabe que tiene que venir y además con un horario, entonces de verdad que es una forma súper interesante de mantener, que vamos a mantener el tiempo, porque en ningún momento tenemos aglomeración, la gente puede disfrutar del parque tranquilamente, se llenan todos los horarios, ha sido una experiencia muy, muy rica. Son 96 hectáreas, se pueden entrar aquí simultáneamente 4.000 personas, pero los turnos son de 300 en cada bloque de 30 minutos. Nos vamos a despedir mostrándoles también parte de lo que ofrece Winsor con su tienda de recuerdos, los souvenirs, como se dicen acá, porque también es una alternativa para quienes no puedan venir, pueden comprar también a través de internet algunos recuerdos del zoológico, ¿no, Inés? Y que puedan tener su propio zoológico en casa, son animales realmente maravillosos, que entregan solamente cariño, no comen, no hay que mantenerlo especialmente, y ha sido también una forma de restricción. Partimos la próxima semana con el Club Winsor, es un club de una tribu, la tribu Winsor, que es una forma de alguna manera de devolverle a todos los que en forma tan incondicional nos ayudaron durante tanto tiempo, de darle una serie de beneficios especiales, siendo parte de esta tribu, que lo van a poder hacer solamente los que son padrinos o madrinas de muchos de nuestros animales. Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Ahora nos despedimos ahí con los souvenirs, y aquí también una jirafita también para tenerla de recuerdo, animales que pueden venir a visitar entonces a través del Winsor, comprar su entrada por internet, y así poder disfrutar de los animales como lo estamos haciendo nosotros a esta hora. Winsor.cl para comprar entradas y también esos lindos monitos, Daniela, me gustaron mucho, buen regalo, muchas gracias, que estés bien.